Bendiciones, amigas, amigos. El día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo cáncer diciembre de 2018 mujeres expresado por los cielos, certificado por el mundo al revés, papisa al revés y reina de basto. Si señor, serán los cielos los que se expresarán para usted y con respeto, dichas tres cartas llegarán para certificarle la información a su vida, a su existencia terrenal. Pero antes debo decirle que hay tres aspectos astrológicos en diciembre brillando en los cielos para las damas que son relevantes conocerlo. Sol en Sagitario, como mujer sentirás todo tu esplendor. Sol en Casa 4, mostrar la obra de bien al entorno que puedes generar con la bendición de tu mano. Sol cuadratura Marte, entender al otro para avanzar rumbo al éxito material. Ahora sí, amigas, amigos, prepárese cáncer para recibir hoy la visión profética introductoria de los cielos para su vida. Cáncer, visión profética introductoria para su existencia terrenal. Cáncer. Es una visión introductoria de los cielos para usted, cáncer. Se dice que así como aquella dama que sale a jugar con amigos, con amigas, un viernes por la noche y el sábado celebra una cena con sus amigos, sus amigas, el domingo celebra con su familia. Así usted también podrá combinar diferentes clases de celebraciones para poder simple y sencillamente conectarse con toda esa energía y la alegría para su vida. Usted realmente, como mujer, tendrá la capacidad real y verdadera para sentirse dichosa al compartir con amigos, con amigas. Salir el día sábado a comer con amigos, con amigas, comerse un hot dog, un perro caliente, sencillamente una pizza, un pasticho, el día domingo, salir con su familia a un parque de diversiones, planificar un viaje a una piscina que les haga sentir que verdaderamente compartir en familia es algo natural para ustedes. Uno de los elementos fundamentales para su vida será la organización mental. No se dejará llevar por los derroches, no se dejará llevar por situaciones que sean de dejar perder lo que se ha conseguido con sacrificio y con constancia. Bueno, el no dejarse llevar por el derroche es la carta de la papisa al revés, lo cual le da la estabilidad de la reina de basto que hay en pantalla. Y la carta de esta bella dama del mundo al revés lo que nos hace referencia es a su capacidad, aquí está la luna, aquí está el sol para salir de día a parques de diversión y la luna que está aquí para salir también de noche a conectarse con la energía de comer en algún sitio público, algún restaurante con su familia y sentir verdaderamente el entusiasmo y la renovación por vivir entendiendo que la vida merece ser vivida con ese entusiasmo continuo ese entusiasmo continuo que marque la existencia terrenal que haga sentir que la vida merece ser vivida con gran intensidad ¿ok? con gran fortaleza bueno cáncer pero hay más le está apareciendo a usted nada más y nada menos que la carta del mundo al revés ¿ok? prepárese hoy cáncer para recibir la visión profética de los cielos hoy asociada al mundo al revés es una visión profética celestial para su existencia terrenal se dice que así como aquella persona que toma de su mano derecha una semilla y está dispuesta a sembrar pero en el suelo lo que hay es fuego, hay candela así usted también tendrá gran visión de futuro sabrá invertir para el futuro pero las bases con las que cuenta entre comillas parece que todo se lo llevan por delante es como que si usted tiene la visión, tiene las ganas pero a la hora de ejecutar lo que desean sus ganas lo que siente su corazón a la hora de llevarlo a la práctica usted realmente como mujer se da de cuenta de que quizás hay desmotivación verdadera desmotivación o sencillamente hay personas que realmente están muy aceleradas ¿ve? entonces eso hace que no se encuentre el equilibrio perfecto para avanzar hacia la escalera del éxito con la cual usted está soñando ok hay más está apareciendo hoy la carta de la papisa al revés prepárese hoy para recibir la visión profética de los cielos para su vida hoy asociada a la carta de la papisa al revés se dice que así como aquella mujer que tiene muy en claro lo que es el deber ser de la vida la dirección adecuada de la vida aun cuando está sintiendo ciertas emociones importantes como que una persona es como una mujer que desea recomenzar todo quizás dejar al lado un trabajo rutinario para simple y sencillamente conectarse con la energía al probar suerte pero a pesar de ese sentimiento priva en su interior la capacidad real y verdadera para conectarse con la energía del buen sendero del deber ser así usted también como mujer tendrá la capacidad real y verdadera para sentir nuevas emociones renovadas emociones renovadas que verdaderamente le hagan sentir que usted puede alcanzar mucho en la vida pero una cosa es lo que usted siente y otra cosa es el discernimiento el discernimiento el discernimiento será lo que verdaderamente privará en su interior el discernimiento será lo que verdaderamente estará marcando la pauta en su interior discernimiento que podrá llevar a cabo al guiar a sus hijos al atender a su familia a su madre a su padre al atender a los clientes en el área de trabajo con serenidad invitándolos a reflexionar para que no tomen decisiones que sean realmente inadecuadas para su vida ahora bien está apareciendo hoy la carta de la reina de basto prepárese para recibir la visión profética de los cielos hoy asociada a la carta de la reina de basto se dice que así como aquella mujer que tiene carácter y sabe decirle que no a los que intentan abusar de ella a los que intentan pedirle prestado quitarle parte de su comida de sus alimentos desplazarla de su puesto de trabajo es una mujer con gran intuición que sabe decir no aquellos que de alguna manera intenten ser abusadores aquellos que intenten desplazarla porque sencillamente están guiados por su ambición personal usted realmente como mujer tendrá la capacidad real y verdadera para conectarse realmente con la energía del deber ser especialmente conectarse usted como mujer con la energía de que usted vale de que usted es realmente valerosa sacar todas aquellas ideas en su mente que no sean ya funcionales o que están ya de alguna manera han pasado de moda y realmente de esa forma poderse conectar con la energía con el entusiasmo con las ideas de aquellas personas que lleguen a su vida para hacerle sentir que las cosas los objetivos se pueden alcanzar para hacerla sentir realmente para hacerla sentir verdaderamente que usted como mujer vale y que con el paso del tiempo logrará renovarse realmente para ser cada vez una mujer más formal para ser cada vez una mujer más exitosa fin del horóscopo vamos ahora a prepararnos para recibir el mensaje de la madre celestial mira con lo que viene hoy la madre celestial marcada con el rey de oro imagínense ustedes la potencia del mensaje que vamos a recibir hoy lo potente del mensaje de la madre celestial imagínense ustedes marcado por la carta de rey de oro la madre celestial el día de hoy hace referencia a la importancia de perseverar en la vida entender que las cosas pueden cambiar pueden haber cambios en la vida comprender que las personas pueden reducir su intensidad o emoción pero sobre todo estrechar estrechar lazos con aquellos que sean de fortaleza para nuestras vidas es algo verdaderamente relevante que hoy nos invita a realizar la madre celestial toda esta obra para nuestra existencia terrenal recuerden amigas amigos este fue el horóscopo dictado por los cielos y expresado por enrique estoy para apoyarlos como siempre en mi grupo de facebook pensamiento dorado y mi grupo pensamiento diamante muchas gracias muchas bendiciones a todos